¿Qué es Conectar Igualdad? Conectar Igualdad es un programa de política pública que tiene dos grandes objetivos. Por un lado, garantizar a todos el acceso a netbooks que antes estaban reservadas solo para quienes tenían una posibilidad de acceso al mercado, o sea, para quienes tenían dinero. Este programa, en este sentido y con este primer objetivo, se propone garantizar que todos puedan tener acceso a las nuevas tecnologías independientemente del nivel económico que tengan. Y el programa, además, tiene un segundo objetivo, que es un objetivo muy importante para mejorar el sistema educativo, que es garantizar una mejora de la calidad en el nivel medio a partir de la incorporación de las netbooks en el aula. ¿Por qué las netbooks pueden garantizar esta mejora en la calidad? Primero, porque las netbooks tienen aplicaciones, programas, contenidos especiales que hacen que la clase pueda resultar más didáctica e interesante. Tiene simuladores, tiene programas específicos de matemática, de lengua, etc. Segundo, obviamente, las escuelas van a tener acceso a internet y en ese sentido la cantidad de información que tienen las netbooks se va a, digamos, va a aumentar dado que van a poder tener acceso los chicos a toda la información de internet. Pero aún sin internet, y esto es importante destacarlo, las netbooks cuentan con un acervo de información relevante, entre ellos una biblioteca de clásicos que realmente es un orgullo para todos los argentinos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la inclusión de las netbooks en el aula va a llevar tiempo, no va a ser de hoy para mañana. Porque para que las netbooks puedan utilizarse en el aula, tenemos que iniciar un proceso de formación, actualización y capacitación de los docentes que las van a usar. Por eso es tan importante un segundo aspecto del programa, que es que cada docente también va a tener su netbook. No es solo para los alumnos, sino para los docentes, para que con estas netbooks puedan preparar las clases y los docentes además tienen un escritorio específico para ellos. Ya no va a haber chicos sin acceso a información porque tienen falta de libros o porque viven lejos, sino que la información va a estar ahí y entonces el docente va a poder preocuparse de lo que es realmente relevante hoy que es formar en competencias, en habilidades, la capacidad de aprender a pensar, la capacidad de comprender textos de cierta complejidad, la capacidad de producir textos escritos, de operar y resolver problemas matemáticos y la capacidad de pensar científicamente. Porque si el docente tiene la información, lo que tiene es que trabajar con ella para que los chicos aprendan estas competencias recién destacadas. ¡Gracias!